Ven, acércate, ven y abrázame, vuelve a sonreír, a recordar país, a ser mi angustia, déjame pasar, déjame pasar, una tarde más. Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio, amigo, quiero estar contigo y regalarte mi cariño, darte un beso, ver tus ojos, disfrutando con los míos, hasta siempre, adiós mi corazón. Ven, te quiero hablar, vuelve a caminar, vamos a jugar al juego en el que yo era tu princesa. Ven, hazlo por mí, vuelve siempre a mí. Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio, amigo, quiero estar contigo y regalarte mi cariño, darte un beso, ver tus ojos, disfrutando con los míos, hasta siempre, adiós mi corazón. No hay lugar que nada me dar, el tiempo que pase, andando por tus calles junto a ti. Ven, quiero saber, por qué te fuiste sin mí, siempre tuve algo que contarte. Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio, amigo, quiero estar contigo, regalarte mi cariño, darte un beso, ver tus ojos, disfrutando con los míos, hasta siempre, adiós mi corazón.